Los ciudadanos han dado la victoria al Partido Popular y es al Partido Popular y al señor Rajoy a quien le corresponde tomar la iniciativa para intentar formar gobierno. A pesar de ser la principal fuerza de la izquierda, cosa que otros han intentado por todos sus medios, que no fuese así, esa principal fuerza de la izquierda lo que quiere es ser una alternativa a la derecha y no lo hemos conseguido. Se hablaba de sorpasos, constantemente de sorpasos, incluso ayer durante hora y media tuvimos los sorpasos en los titulares de todos los medios de comunicación debido a las encuestas a pie de urna. De alguna manera también, permítanme que lo diga con mucha humildad, quizás también las empresas demoscópicas deberían hacérselo mirar porque se crean climas y se crean corrientes de opinión, que en este caso es evidente que respondían auténticas burbujas y es evidente también que a la vista de los resultados auténticos errores demoscópicos que de alguna manera también tendrían que hacer una reflexión esas empresas demoscópicas. En este momento quiero detenerme un momento en analizar la situación en la que queda Pablo Iglesias y el partido de Podemos, que planteó esta batalla y estas elecciones como la oportunidad para dar el sorpaso al Partido Socialista. Quiero recordarles una frase de Julio Anguita dirigida a Pablo Iglesias. Le dijo Pablo ahora o nunca. Pues va a ser nunca, Pablo. Pues va a ser nunca. El Partido Socialista estará donde nos han puesto los ciudadanos en este momento, que es en la oposición y tendrá que ser el señor Rajoy el que dé el primer y los subsiguientes pasos. Nosotros no vamos a apoyar al señor Rajoy para la investidura y tampoco nos vamos a abstener. Tiene que ser el señor Rajoy el que busque, entre sus afines ideológicos, apoyo suficiente para sacar adelante esa investidura.